Para este nuevo caso, en coche por si acaso, había que cruzar media ciudad. Vamos Watson, no hay tiempo que perder. La condesa de nada, ya no desesperada, al caso no encontraba solución. Vamos a contarte cómo fue este caso, con imaginación y un poco de teatro. Aprende nuestro juego y déjate llevar. Seremos desde ancianos hasta niñas del lugar. Aprende nuestro juego y déjate llevar. La magia del teatro es lo mejor para jugar.